Nosotros como equipo de producción queremos difundir de nuestra comunidad la lengua materna que son nuestras raíces. Les contaré una breve historia de un personaje artista cuyo talento es pintar. Su talento se dio a conocer cuando él tenía 12 años, en la escuela de arte cuando pintaba un hermoso guacamaya hecho de acuarela. Y desde ese entonces empezó a desarrollar su gran talento. Hoy en día ha pintado cuadros y lo ha presentado en la casa de arte. Ha vendido cuadros y algunos de sus trabajos lo ha hecho de material reciclable. Personaje tradicional, el charro negro. Era un hombre conocido como el charro negro que vestía de traje negro y un gran sombrero que le hacía sombra a su cara. Las ropas típicas de esta comunidad son las que identifican a Tabasco. Las mujeres visten una blusa blanca con bordado de flores, una falda larga, ancha y floreada. Un reboso del color que identifique la región. Sus zapatos en color negro, sus tulipanes en color rojo y amarillo, sus peinetas, sus collares de colores de la región, sus aretes y un moño sobre la cabeza. Los hombres igual visten un pantalón y una camiseta en color blanco, un sombrero, un palaquiata en color rojo y sus zapatos en color negro. En nuestra cultura se festeja con festivales culturales, fuegos pirotécnicos, comida tradicionales, juegos mecánicos, quermeses, demostraciones de pintura, artesanías, la danza de caballito blanco en diversas horas. De igual forma se festeja las ceremonias religiosas, como es los días de los santos, con novenarios, danzas, elaboraciones de los tamales, de los dulces tradicionales, como son los dulces de coco, papaya, nance, etc. Y también es importante que las juventudes tomen el espacio para expresarse en público y dar a conocer sus opiniones, para que los jóvenes reconozcan la importancia de su origen y lengua y así no se avergüencen de ella. Poniendo en práctica lo que nosotros aprendimos en las capacitaciones, tomando en cuenta los valores y ética de ser indígena e implementar valores hacia el respeto de las mujeres. Queremos impartirle un mensaje a todos los jóvenes de distintas comunidades a lo largo del país, que no se avergüencen de sus raíces y su cultura, ya que no se identifica durante muchos años. Si no, al contrario, debemos de respetarlo y tomarlo en práctica en la vida cotidiana.